¿Qué tal mi brother y mis princesas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado unas navidades muy, pero muy, pero muy felices. Aunque sé que para muchos de nosotros los venezolanos ha sido también un poco triste porque algunos de nuestros familiares y amigos no están aquí en el país junto con nosotros, pero a esas personas les damos lo mejor de nosotros, mucho amor, y les deseamos todo lo bien en aquel país donde estén. ¿Cómo pudieron leer en el título del video, que es allá abajito, dice Reaccionando a las preguntas de Yahoo? Pues ahora vamos a ver ahora mismo en Yahoo para ver qué preguntas locas hacen esta gente en esta página. ¡Wow! La primera pregunta es que mi novia está embarazada y no había mantenido relaciones sexuales con ella. ¿Crees que ha sido una bendición? Pues no, mijo. No es una bendición. Bueno, niño sí. Pero no es de ti. Es, mijo, te voy a decir claro, brother. Te montaron los cuernos, mi brother. Bueno, de una, ya. Si creen lo mismo que yo, deja en los comentarios. ¿Es normal querer chupar mi propio pene? Coño, es arrecho, weón. Búscate, búscate a alguien, men. Búscate a una novia, que va, men. Si sigue con estos pensamientos, vas a parar a gay. Que la gente que hace unas preguntas tan locas. ¿Mi pez japonés me puede chupar el pene? ¡Nadie puede pagar esa cosa! Ok, siguiente, sin nada que decir, otro enfermo mental. Una vieja que te agarre el culo, ¿qué significa? Una de dos, significa que la vieja es sádica o que le gustaste burda. Me gustan los futbolistas gays y las chicas emo, ¿qué soy? Ok, eres loco. ¡Hey! ¡Hey! O eres gay o eres hetero, ¿me entiendes? Porque coño, brother, que te gusten las chicas y que te gusten los futbolistas gays, coño. No sé qué decirte que eres. ¿Cómo borrar mis huellas dactilares? Pues muy fácil, te da una recomendación. Usa ácido de batería, hermano. Mete esa vaina ahí, a lo que tú ya te vas a dejar sin huellas y sin dedos también. Y sin huellas y sin dedos, coño. Perfecto. No vas a robar a nadie tampoco. ¿Creéis que yo podría matar a Satanás? Pues inténtalo. Para ver si lo logras. Si lo logras, manda un mensaje. Coño, brother, para intentar adaptar, ¿me entiendes? Porque es muy arrecho que tú venzas a Satanás. Yo creo que más bien este va a vencer a ti. Pero inténtalo igual, pues. A ver, yo también tengo. Viole a mi perro. Urgente. Ok. Si ves a mi novia en el cachete, puede quedar embarazada. Claro que no, pendejo. Coño, vale. Esta gente hace una pregunta en esta vaina. ¿Por qué es el día que me intenté suicidar y quemar la casa? Mi madre quiere que vaya al psicólogo. ¿Por qué será? Pero no vaya. Quema al psiquiatra. ¿Me entiendes? Cuerda de pendejo. Mi chica no ha tenido el periodo desde que quedó embarazada. ¿Creéis que el bebé se está bebiendo la sangre? Ni que fuera Drácula. ¿Alguien sabe dónde de mi llave? Busca abajo del mueble. ¿Podrían hacerme un resumen de la Segunda Guerra Mundial? Aquí voy. Te la voy a hacer, mi reina. Sangre por aquí, sangre por allá. Muerto por aquí, muerto por allá. Y ¡pum! Una bomba ha caído en este lugar. ¿Por qué algunos interruptores de luz dicen encendido y apagado? Es porque hay gente tan idiota en este mundo que no saben para qué lado se prende o para qué lado se apaga. ¿Por qué mi canario está dormido y no come durante dos semanas? Tranquilo, man. Eso es que está invernando. Ustedes saben, pues, todo animal tiene fecha de invernación. Este invernando, este es como el oso. Por dos semanas no come y lo que hace es dormir. Para guardar energía. Se me terminó el fijador para mi cabello. Y usé mi propio seno. ¿Podré quedar calmo por esta acción? Bien, te voy a decir algo. No vas a quedar calmo, creo yo. Probablemente no quede calmo. Pero sí lo que no vas a quedar es con chicas al lado. Por ahí donde hace men que va a estar en tu cabello todo ese día. Y nadie se te va a querer acercar. ¡Pendejo! Pues mi princesa y mi brother, esta es toda la pregunta que encontré, todas esas preguntas locas que encontré en Yahoo, que aparecen. Hay mucha gente loca en este planeta. Pues sí, porque esas preguntas locas las hacen nada más otro loco. Pues si te han gustado estas reacciones, deja tu comentario, algunas de esas preguntas, para ver si llegamos a unas conclusiones entre nosotros. Y dale like, comparte este video y suscríbete para que hagas formando parte de esta familia. Y no se te olvide, después de suscribirte, no se te olvide activar la campana de notificaciones. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues, muy fácil. Allá abajo, en el botón rojo, dice suscribirse, le das ahí. Y después, activa la campana de notificaciones que sale al ladito. Para cada vez que yo suba un nuevo video, YouTube te informe y puede ser el primero en verlo. Sígueme en mi Facebook como Starlet Sanable. Y ahí estarás pendiente de lo que hago, de lo que no hago. Pues mi locos, hasta un próximo video. Y que pasen un feliz y próspero año nuevo. Y que todos sus deseos para este año 2019 se hagan realidad. No se te olvide de darle gracias por todo lo que pasaste en el 2018. Y sigue adelante y no mires hacia atrás para ver lo malo. Si no nada más aprende de ello, para que no lo vuelva a cometer en un futuro.